Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la Frit Cocktail y vamos a jugarle con mil pesitos pero apostarle de 10 pesos a cada uno ahí va 10 pesitos cada uno nos cuesta 80 pesos el tiro y pues ocupamos esta fresita para el bono vamos a ver si la llega a soltar tiraban dos premios de 100 que suelta hasta ahorita a ver me la voy a jugar ahí amigos me la voy a jugar a que vuelve a salir la manzana la voy a apostar al máximo esa manzanita y vamos a ver si la suelta ahí está amigos si salió 150 apostamos 30 la manzana y si salió recuperamos 150 y vamos a poner otra vez la misma apuesta 10 a cada uno vamos 10 pesitos un amor si amor y pues vamos allá es que está aquí mi esposa desconcentrándome amigos desconcentrándome yo aquí concentrado queriendo que salga la fresita y ella aquí desconcentrándome muerto que pena si sale la fresita o no si segura y si no vas a cumplir otro reto ya me andan comentando que cuando el mariachi loco es que no has cumplido con tu reto el video de los tacos ya está no va a subirlo falta el mariachi loco ah pues falta tu baile loco pero bueno el sábado el sábado en los cinco sentidos no creo que me atreva pues vamos a ver que pasa amigos vamos ustedes comenten ya saben que que está pendiente que debe un baile algunos comentan algunos comentan que baile en plaza caracol algunos en galerías y pues vamos a ver a ver dónde así que bueno mientras les seguimos aquí dando algunos de ustedes quizás no saben ni de qué hablamos pero ya se enterarán próximamente pero bueno vamos allá nos quedan 700 pesos nada amigos faltó una vamos 580 pues es que no quiere soltar la fresita que ocupo del bonus no sale no sale me quedan 600 mira sale manzana me la voy a jugar otra vez me la voy a jugar por la pura manzana vamos allá apuesta máxima solamente la manzana y vamos a ver si sale no no salió amigos esta vez no la quiso soltar así que por ni modo vamos otra vez a poner la apuesta de 10 pesos 10 pesitos vamos allá amigos me quedan 540 ahí está una estrellita recuperamos 200 vamos 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 ahí está otro de 200 mira mira y no suelta las fresitas amigos mira sale la manzana se me figura que en esta si va a salir otra vez la manzana no no salió mira lo bueno que no la poste es solamente la manzana vamos vamos 610 me quedan el bonus de arriba también está bueno está por 450 pero ese ya no sé no sé hasta cuándo lo voy a soltar ya tiene rato amigos no no sale la fresita me quedan 550 460 ahí está el coco vamos ahí recuperamos los 400 amigos esos 7 me los pagó al doble recuperamos ahí 400 pesitos y creí que se venía la saldía pero bueno salió el coco recuperamos 100 las fresitas amigos que no quieren salir vamos 670 empezamos con 1000 tenemos que recuperar a ver la voy a arriesgar a doblar salió derecha amigos vamos 470 mira no suelta la fresita amigos se queda uno antes no la quiere soltar nada no suelta las fresitas último 170 se me está acabando el crédito amigos no quiere soltar nada de fresitas no quiere soltar la del bonus últimos 70 pesos ahí se recuperamos 100 vamos volvemos a recuperar otra vez 100 50 y con la manzana me quedan 80 nada más ahí está recuperamos 200 vamos amigos que suelte la fresita otro de 200 pero es que vamos perdiendo bastante amigos realmente si me llega a soltar mira bueno ya nos recuperamos más o menos 520 si llega a soltar la fresita amigos si llega a soltar la fresita del bonus serían 350 ocuparíamos casi casi que pagara con los premios grandes para poder recuperarme vamos que ya la suelte últimos 220 no puede ser amigos 160 me quedan ahí está recuperamos 200 vamos que suelte la fresita ahí está otro de 200 no 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 llegó a la fresita se quedó uno antes mira y otra vez igual vamos 160 nada nada 100 pesitos recuperamos 100 amigos estamos a punto de perderlo todo 30 pesos nada más me quedan y sale premio de los pequeños lo voy a tener que arriesgar y lo perdí no amigos me quedaron solamente 30 vamos a jugándolo a una sola fruta amigos vamos a ver si si le atino me la voy a jugar por el coco vamos allá el coco apuesta máxima si es que llega a salir recuperaría 300 vamos a ver si sale no amigos salen la manzana ve nomás pues amigos nos quedamos sin créditos no quiso salir la fresita no quiso salir el bono no quiso salir nada así que por nada amigos hasta aquí va a quedar este video espero que les haya gustado si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y nos vemos hasta la próxima adiós no quiso salir dejen no quiso salir